Bautizada con manzalilla Tengo la cara morena porque el sol me la acabó Igual que la panca arena, esa virgen cae tan buena virgen de mi devoción Sevillana, soy sevillana Es la tierra en que nací, del mundo la solarana Por ser mi tierra y nada, la cuna va a lo cañí La cuna va a lo cañí, soy sevillana Soy del barrio de Tiana, lo mejor de mi Sevilla Tierra de gracia gitana y la luz de Andalucía de mis ojos deslutanas Tierra bendita que adoro por tener un tesoro y en mi cura cañí Sevillana, soy sevillana Que es la tierra en que nací, del mundo la solarana Por ser mi tierra y nada, la cuna va a lo cañí La cuna va a lo cañí, soy sevillana Por ser mi tierra y nada, la cuna va a lo cañí Por ser mi tierra y nada, la cuna va a lo cañí Por ser mi tierra y nada, la cuna va a lo cañí Por ser mi tierra y nada, la cuna va a lo cañí